Ikea, yo soy de Ranky, estamos en RobloxCose y taluliii Y estamos en un Tycoon Pero, pero esto es muy raro, vale Porque aparte de que ahí podemos comprar En Ikea, vale, osea Nadie dice nada Me he hecho un restaurante japonés Y me está hablando el Chef Luigi Osea, a mi también Me dice, mamma mia Todo el mundo sabe que el Luigi es Muy japonés, que el mío es mexicano, a ver Tu restaurante está vacío Vale, pues voy a poner algo Una mesa Muy grande de madera, tío Bla, 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 bla Espérate, porque a mi me hace igual, construir Ah, que yo también puedo poner mesa Vale, voy a poner una mesa aquí, en la ventana En la ventana, tío En la ventana, verdad, como se rota las cosas Ah, con la R Con fichero Vale Rotate Y pongo esto Vale, yo pongo aquí, rotate Rotate Ah, me quedan todavía Vale, y pongo otras aquí ¿Por qué he puesto mal? Me cago en la leche que he puesto mal la mesa, tío Long quality counter Vale Espérate, build Está super pocho, tío Espera, quiero mover Quiero, quiero mover las cosas que he puesto Vale Oye, como muevo las cosas Eh, pues, pues Las que has puesto Vale, ya lo sé Lo acabo de quitar Ahora la vuelvo a poner Es que la he puesto como muy mal, ¿sabes? Vale, vale Entonces me acabo de dar cuenta que estaba mal puesto y he dicho Mmm, no me gusta Ok Ahí está ¡Firis! Ya tengo mi restaurante, me voy a poner a trabajar, ¿vale? Mi restaurante se llamará Eh... Se llamará restaurante... ¡Ay! ¿Dónde pones el nombre? Eh... ¿Dónde sale el 3? El restaurante pone... Nombre restaurante Yo he puesto... Voy a poner... Lulus Yo le voy a poner... Eh... A ver, que me piden mesa A ver, eh... Una mesa para cuatro Restaurante... Y ya he puesto el nombre Capo Ya está Madre mía, que crack de los nombres ¡Hola! Le voy a llamar, le voy a llamar Kagawa Porque como es mexicano Kagawa 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 Ahí tenéis una mesa Ahora déjenme De Kagawa, ¿vale? Porque hice la broma de Rank el otro día y me... Me... Vale, eh... ¿Qué quieres tú? ¡Déjenme! ¡Perfecto! ¡Tienes tu primer pedido! ¡Oh! ¡Tienes que cocinar! ¡Eh, eh! ¡Perfecto! ¡Pero tío, que no me piden nada! Desgraciados Espacio, espacio, espacio... ¡Arriba! Vale, ya lo tengo Toma para tú ¡Disfrútalo! Porque todos coméis lo mismo ¿Qué pasa? Que no hago nada más en mi restaurante Vale Pues quieren esto Arriba, espacio, derecha, derecha ¡Hanga! ¡Hanga! Es guay, ¿no? Porque para hacer las cosas te piden... ¡Sube! ¿Lo has visto? Es súper gracioso Es súper gracioso Está interesante Está bueno Os veo con cara de amargados, eh Yo no sé Yo creo que está muy guay esto, eh Pero... A ver, tiene una tinta rara Pero... Pero seguro que está muy bueno Dios, pero que mira aquí Que soy un crack Eres un crack A ver cómo vas en tu restaurante No me robéis, eh Ya está, o sea Han venido a mi restaurante simplemente para que... Ah, vale, no Espérate que es para limpiar la mesa ¿Me vais a pedir algo más? ¿Qué? Me vais a... ¡Ah! Aquí viene el abuelo Me encanta, me encanta Vienen cuatro y pide comida a uno Sí, pero es para probarla Luego te piden más Abajo, izquierda, derecha, arriba 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 Abajo Abajo Hola Trabajadores ¿Puedo tener trabajadores? Sí, pero tienes que ganar bastante dineros Tío Vale, voy a serviros Ahora voy a limpiaros, chicos Qué bien Es que estoy un poco ocupada No tengo trabajadores Y se nota El taco para tú El burrito para tú Burrito Caramargado Hola, chaval, que me han pedido de todo Pero esta gente están locos Que tú puedes, hombre Vale, os limpio ¿Qué queréis, chicos? ¿Qué os apetece? Contadme Os veo muy abrigaditos Y hace un poquito calor Izquierda, izquierda, izquierda Espacio Espacio, abajo Arriba, arriba Izquierda, izquierda Arriba, arriba Este señor ha pedido lo mismo que su compañero Abajo, arriba, a derecha ¿Y qué pasa? Es normal, coinciden Nosotros coincidimos en muchas cosas también ¿Ah, sí? Vale, aquí Sí, cuando vamos Cuando cenamos algo y eso sí Sí, en verdad, sí Así Tonto Es verdad, eh Ay, ay, ay Y para ti las fajitas Yo es que creo que vais muy abrigados Y vais a pasar calor, eh No es por nada No es por nada No es por nada No es por nada Vale, pues se ha pedido este Up, up Ah, que es que ahora me piden Les ha gustado Tanto a mí esto Que me están pidiendo hasta postre, eh Flipas ¿En serio, tío? Pero que leches Te lo prometo Eh, derecha, derecha Lo estoy haciendo ahí la competencia directa, chaval Pero que va, que competencia Si fuese el restaurante japonés, sí Ah, pues la próxima vez hacemos O sea, apetece, chicos, que hagamos de competencia, eh, o no Oye, pero que voy a ganar yo, tío A ver quién gana más que el otro Exactamente ¿Por qué? Porque eres japonés Vale Me parece, me parece correcto O sea Sí, sí A ver qué me piden ¿Churritos? ¿Vosotros también? Un chocolate caliente con churros Venga, come Ay, qué rico, ¿no? Oye, yo voy a cobrar una pasta Porque... Ahora voy a ver cuánto cobro Porque es mi primera vez No sé que los voy a cobrar Los voy a dejar tiesos ¿Tiesos? No van a volver Qué desgraciado Qué desgraciado Voy a contratar a una tía, eh Hombre, no, son cuatro desgraciados Porque esto ya se me queda pequeñito, eh Bueno, menos espero que yo sea un chef de la leche, eh Porque si no... A ver cuántos dineros me dan Como me den pocos, ya verás tú que no vuelvo más, eh Y les doy una patada en el culo Sí, sí Oye, que te iba a decir ¿Esto se puede guardar, el restaurante? Eh... no lo sé Me han dado un diamante porque les ha gustado mucho Izquierda, izquierda, espacio, izquierda Finish Oye, ¿cómo se guardan las cosas, trabajadores? Tienes desgraciado, tío O sea, ¿cómo es que no puedo...? No puedo en plan... ¡Ay, que he dejado mi restaurante solo, tío, que solo estaba haciendo una prueba! ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, Dios! Me ha pagado 40 pavos, tío, y les he dado un montón de comida A mí 50 A mí 51 A mí 51 Eran 4 personas y me han pagado un mojón Pues a mí me han dado diamantes, ¿sabes? ¡Qué diamantes! A mí me han dado un mojón Es cuando lo haces súper bien, a tiempo, pues les gusta más En serio, seáis desgraciados Venga, chicos, gracias ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué queréis? Cuéntame Un mojón, se van a llevar Me subo a la mesa Perdón Voy a poner una caca en un plato y la voy a poner ¡Hala, qué guarro! Una caca bien grande ¡Mira, este, tío! ¡Sí, 3 diamantes! ¡Soy súper majos, tío! ¡Madre mía, el otro desgraciado! Me voy a cagar en él Abajo Sería un tacaño, tío Eran dos abuelos, tío, y dos jóvenes Abuela, izquierda Abajo, abajo Derecho, abajo Otra vez el abuelo, pero este tiene un pingüino, tío Se enterrará ¡Hola, muy buenas! Siéntense por aquí, ala Venga Mesa para cuatro, por favor A ver, burrito Burrito por aquí Venga, hasta luego Stick, burrito, otro burrito Por aquí Te lo doy por detrás de tus colegas y todo, eh Cuidado con el pelo, chicos Vale ¿Qué os apetece? Dos de fajitas y un taquito No, una fajita y dos taquitos Perfecto Marchando Ya, ya está casi listo, chicos Madre mía, soy la mejor Me tengo que montar un restaurante Sí, tío ¿Cómo lo ves? Tu restaurante Lo ves bien, ¿verdad? Oye, apestoso ¿Por qué? ¿Estás llamando a mi restaurante apestoso? ¡Hola, chaval! Lo que acabas de decir No me lo puedo creer, me lo has dicho Lo he dicho Créetelo Sí, pues fatal, fatal Créetelo, créetelo Fatal, fatal No te quiero ni hablar hoy Ya está Muy bien Mentira, luego tenemos que grabar más ¡Mentira! Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Está mintiendo Vale, tío, yo pensaba que no... Ah, no, no puedo decirlo No puedes decirlo No, pero no hay forma de decirlo mal, tío No sé, no sé qué vas a decir, perdón No quería decirlo Estaba mintiendo Y pienso y digo Pero si eso está bien dicho Eres un carapán, tío Un carapán Un carapán, chaval ¿Has visto que se pueden pillar todos los pedidos al mismo tiempo? Sí Yo no sabía Y a los primeros se los he hecho uno por uno ¿Cómo uno por uno? ¿En serio? En plan pillaba uno hacia el pedido Pillaba otro hacia el pedido ¿En serio? Me han pagado 40 pavos Se han desgraciado Nah, te habrán pagado 40 porque no les ha gustado la comida ¿Qué? Pero si tenían muy buena pinta Me he tomado mucho tiempo para hacer cada cosa Sí, sí, les has escupido Les has cagado en el plato No, 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 no A la próxima que vuelvan les voy a cagar en el plato ¿Te acuerdas de sus caras, no? Me acuerdo de sus caras Eran dos viejos y dos jóvenes Vale, vale Dos viejos y dos jóvenes Así te acuerdas de sus caras Perfecto ¿No me habéis dado diamantes? ¿Qué te pasa? ¿Que te mueres? ¿Que yo? Yo no me muero, tío Me estaba viviendo ¿Cómo se vuelve la de mí, tío? Jajaja Jajaja ¿Están buenos los churritos, eh? Estás sonrojado, eh ¿A ti qué te pasa, tío? ¿Qué te has tomado de venir? Llevo una cara de mal O sea, de mal, eh A ver, ¿qué me dejáis aquí? Oye, yo creo que voy a cerrar el restaurante Porque llevamos ya mucho rato Voy a darles primero ¿No me des diamantes, gitano? De verdad, que fuerte Vale, a ver, voy a cerrarlo Que no quiero que entre nadie más Closet Closet Izquierda, arriba, abajo, arriba Ahí está Vale, voy a ofrecerles aquí Las cosas guays Izquierda, derecha, izquierda Derecha, arriba, derecha, abajo Lo que me parece un poco cocho Es que no puedo coger dos platos al mismo tiempo, tío Tío, pues porque no puedo A ver, en la vida real no podría Porque tengo unos temblere que es en la mano Que... Estoy de acuerdo Que yo valgo para tocar la pandereta, ¿vale? Pero... pero... pero no Estoy de acuerdísimo O sea, no podría estar... ¡48! Desgraciados que habéis comido cuatro Y con tres postres Y no me dejáis propina Voy a dar... A mí me ha pasado lo mismo con los anteriores, eh Han sido un poco rácanos A ver que terminen de comer esto Está rico, ¿no, chicos? Está rico un gato Tío, aquí no pueden entrar gatos, eh Sí, tío Cuidado, señora Son melodías para mí Es mentira, chicos No, es mentira Los japoneses no comen gatos Ninguno come gatos, ¿no? Sí, no Es verdad, sí, sí, sí No todos... no todos lo apoyan Pero... pero sí Qué asco, tío Qué mal Pobre gatito Arriba, izquierda, espacio, arriba Derecha, abajo Espacio, abajo Espacio, derecha, abajo Izquierda Abajo, izquierda Abajo, izquierda Vale, les ofrezco esto y ya está, eh ¿Estás preparado ya? ¿Qué estás pidiendo? ¿A verme trabajar o qué? ¡Hola! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Hola! ¡No me he molestido nada a la clientela, eh! ¡Eh! ¡Fuera de aquí, eh! ¡Fuera de aquí! ¡Hombre! Tío, pero puedes parar ya de... Estoy mirando Ekea Voy a mirar que hay en Ekea En Ekea hay muchas cosas, ese Ekea En Ekea, tío, mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Que hay cocinas mejores! ¡Claro! ¿Y qué puedo hacer? Y puedes comprar otra cocina y dejas la tuya Y en la otra que trabaja la que contratas, chaval High Quality Y esta es Best Quality ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La liga al pollito, tío Comen, comen lento, eh Venga, va ¡Churritos también! Mira, le puedes comprar la ropa a los trabajadores Ya, está muy guay Arriba, espacio, abajo, abajo Arriba, espacio, arriba, espacio Derecha, izquierda, espacio, izquierda ¿Qué estás ahí investigando? Yo les estoy ofreciendo ya Para que coman y se vayan ya Y me dejen en paz en el restaurante Porque, madre mía Tengo que limpiar y todo Y no se van de aquí, hombre Venga, cierra esto Puedes ir viniendo haciendo que terminan de comer, eh Estoy intentando ir ¿Qué pasa? Estoy yendo Está rico, chicos Está rico, ¿no? Lo que no sé, ¿en qué estoy sirviendo? El chocolate caliente En una taza súper guay, en verdad ¡Hola, tío! Pero, ¡hola, chaval! La clientela que tiene el tío de al lado Tiene un montón Mira, mira, este señor Es un crack Oye, espera, espera A ver cuánto dinero me dan Que si no, no dejan dinero y... Madre mía Pero este hombre Pero este tío es un crack ¿Diamante? ¿Me dais diamante? Mira, no, le quería robar el dinero Pero no han podido Jolín A ver, voy a verlo Restaurante de Japón Este tío es un crack Que feo tu restaurante, de verdad Este tío es un restaurante, vale Tranquilo, eh Feísimo Hola, chaval, que vienen ¡Ay, chaval! ¡Cómo mola! Mira cuántas mesas ¡Au! Mira, hay uno con tu mismo pelo Parece tu clone que está bajando ¡Hola, tío! ¡Mira, eres tú! ¡Hola! ¿Qué haces ahí, hombre? ¡Eres tú! ¿Tú quién eres? ¡Eres tú, chaval! ¡Oh, no! ¡Eres tú! Es una pizzería A ver, hay un reloj de pizza ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Hola, chaval! Voy a dejar mi restaurante y voy a venir a este comer, ¿vale? Yo creo que la vamos a dejar por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí Pues bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros y también podéis pasar por el canal de Luli Que estará en la descripción ¿A ti te ha gustado? ¡Muchos! Pues bueno, adiós ¡Gracias!